Hola que tal, bienvenidos a la segunda parte de mi pedido de campaña número 1 de Belcord. En esta segunda parte tengo para abrir 3 cajitas, pero lo que está aquí, en la mayoría de productos que está ocupando esas cajas son básicamente las nuevas cremas de Essica, las cremas de 1 litro. Vamos viendo, esta caja está super pesada, entonces aquí me imagino que vienen cremas. Entonces, no recuerdo cuántas cremas pedí, pero aproveché que estaban de lanzamiento, estaban a un buen precio y pues entonces aprovechamos esa oferta. A ver, para empezar, esta caja se mira así, está, uy pesadísimo, ya. Tenemos un perfume Expresso, un perfume mítica de Levent, este perfume es el, es un perfume super rico. Tenemos esta colonia Acaibon, otra más, no sé por qué. A ver, bueno, tenemos por acá esta crema, esta es de flor de naranjo y maracuyá, esta es la, esta es nueva crema, nueva crema de Essica. Tenemos este paquete que es un, un incentivo por la actividad de, uy, este es un incentivo. Por actividad de campaña número 16 a 18. Trabajo con dos códigos, entonces este es mi otro código que aquí no sé pedir mucho, pero sí llegué al primer nivel, entonces, bueno, aquí les muestro este paquetito que me mandaron. Tenemos el Yu de 90 ml, esta es una fragancia 1 sex. Y tenemos el Vibranza, el Vibranza en edición limitada, este sacaron, este color sacaron por el aniversario de Essica, es de color rojo. Ya, está este, este neceser, igual, el neceser carol, aquí les indiqué en el anterior video. Otro perfume expression, no sé por qué me llegó. Bueno, bueno, uno es de un paquete y el otro es premio por haber pedido, hacer pedido en la primera campaña. Tenemos, esta es la nueva presentación de la crema Granada y Canela, ahora ya está en español, porque antes decía Pomegranate. Pero ahora tenemos, aquí está la presentación de Granada y Canela. De las cremas de Essica, esa era como que la, la que más sé vender o lo que más consumen mis clientes. Tenemos más crema de Granada y Canela. A ver, tenemos otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, sí, tenemos todas, estas son de Granada y Canela, están 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cremas de Granada, pedido. En esta, en esta caja encontramos solo eso, está la factura y está un paquete de catálogos, entonces voy a pasar, pausar un ratito el video para guardar de una vez mis cremas y ya continúo abriendo los demás, los demás cartones. Listo, continuemos con el siguiente cartón, todavía está sellado, a ver, vamos a ver qué nos ha llegado acá. La caja se mira así, lo primero que podemos encontrar es esta fundita de aquí, esta dice que es un paquete ganador de la campaña número 18, este paquete igual ya lo indiqué en la campaña número, en el video anterior, ahí incluye el aceite, el kit de cejas, el labial y el delineador. Ya, pedí una promoción de desodorantes, entonces, bueno, tenemos varias, varias unidades repetidas, algunos que pedí una sola unidad y de esa manera. Ya tenemos el calos, el vainilla, otro calos, el leyenda. De los que pedí repetidos es porque ya tengo en stock, de los que pedí repetidos es porque no tengo en stock y son de los que más vendo. Por ejemplo, tengo el salvaje, el calos, esos se repiten, el fisting, ese pedí para completar un monto. Tenemos el pulso, este sí tengo en stock todavía, pero sí es de los que más vendo. Tengo iluminas, este es el aclarante. Por acá está este que es aroma neutro, sabían que este es un desodorante unisex, no lo sabía. Tenemos otro salvaje, este es ideal para personas con piel delicada. Tenemos el expresión, un desodorante calos y el magnate selic. Todos esos tenemos. Todos esos me llegaron y aquí están estas, estas cremitas que igual son nuevas. Nuevo aroma, este es de durazno y coco. De estas ya, como ya revisé la factura, me dice que vienen 8 unidades. En esta caja están 4, por acá están estas muestritas del perfume impredecible, del nuevo que es el impredecible Misterius. Está rico, más o menos, no digo que es exactamente igual, pero está parecido como al vibranza adicto. Tiene como esa onda de notas. Me gustó, me gustó el aroma. Y ya, eso es lo que me llegó en esta cajita. Y voy a contar los desodorantes que llegaron. ¿Cuántos están? A ver, están 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. 20 está más. Ya, vamos a abrir la última caja de este pedido. Esta caja también está realmente pesada. Bueno, aquí lo que me imagino es que llega el resto de crema, porque he pedido en total 24 cremas. 8 de cada variedad, entonces me vinieron 8 de canela con granada, 8 de flor de naranja y maracuyá, y 8 de durazno con coco. Aquí está. A ver, organicémonos. Vamos. 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 Vamos contando. Aquí está. Sería, con esta sería la segunda, tercera, 3, 4, 5, 6, 7. Pero esta, está salida la válvula. Miren, está regado el producto. No sé si por ahí se puede lograr ver. Aquí está salida la válvula. Incluso está regado un poquito ahí en la caja. Entonces, también tengo que hacer el reclamo de esto. Tenemos, a ver, 6, con esta era 7, ¿no es cierto? Y con esta es 8. Y por acá tenemos 4 cremas más de durazno y coco. Ya con eso completamos todas las unidades que he pedido. Y tenemos los desodorantes Yu. De estos pedí, pedí 6 unidades porque quiero venderlas en conjunto con los perfumes. Y ya. Eso es todo mi pedido de esta campaña. Espero que les haya gustado. A ver, les voy a indicar cómo está la caja. Para que le miren. Y yo que iba a decir justo que en esta campaña me han llegado bien, pero no. Sí se ha lastimado una crema. Ahí está regada la crema. Ahí, ahí, ahí. Bueno, continué revisando la factura y lastimosamente no me han enviado un paquetito de los incentivos que debían llegar conjuntamente con mi pedido de campaña número 18. Este paquetito era de cosméticos. No me llegó en la campaña anterior y tampoco en este. En la factura de la campaña anterior dice agotado. Pero en cambio en esta factura no dice nada. Solo está en incentivos. Está el paquete ganador de campaña 18 que es este de aquí. Que aún no lo abro. Que viene el aceite y esas cosas. Y también está el incentivo del nivel 1. Opción 2 que es el yu con el vibranza. Entonces no consta ni aquí en la factura y tampoco me han enviado. Solo en la factura de la campaña número 18 dice agotado. Pero no me han enviado. Qué relajo. O sea, toca hacer reclamos. Y eso es todo por el video de hoy. Ahora sí me despido. Chao.